Hola, aquí Cano Jr. Voy a jugar en directo, señoras y señores. Estoy sin mis compañeros, voy a jugar solo. A ver cuántas bajas me hago. Baja de billetes. Todos los blancos son enemigos. Ya lo sé, ya lo sé que todos los blancos son enemigos. No hace falta me lo digas. Eso ya no lo sabía yo. Hostia, qué campero. Dios mío, está esperándome, está esperándome. Voy a rodear por aquí. Venga, venga. Estamos en el suelo. Venga, ah, que hay otro. Venga, tres. Me los cargo a los tres doblados. No son nadie parry. A tomar por culo. Baja confirmada. Tres camperos no han podido conmigo. Sí, señor. Ahí está. Madre mía, no. ¿Están esperando allí? Baja. A ver, pensaba que había uno en la esquina. Hostia, me están petando. Me voy. Baja. ¡Mierda! Pero si me he ido de ahí. Qué rabia, de verdad. Puta rabia. Venga, así no eras nadie, hijo puta. Es historia. Venga, para que me matas, así no eras nadie. ¿Has visto cómo te he matado yo rápido? Pero no eras nadie para mí. Venga, otro. ¿Qué haces ahí campeando, hijo de puta? Muévete, ¿no? ¿Para qué tienes el analógico izquierdo, hijo de puta? Venga, mira cuando se mueven me los cargo. ¿Has visto? De carga no son nadie para mí. Ahí está. Ah, que es que esta sube aquí arriba, ¿no? Venga, ratita, hija puta. Venga, ¿qué tiene? Una Claymore aquí. Madre mía. ¿O la destruyo? No hay ningún problema. Me daba puntos, así. Me daba esos puntos. Sí, señor. Voy a echar por aquí ahora. Toma, venga. Toda la cabeza. Sin munición, esto. No me la juego. Es que siempre me la juego. A ellos nunca se la juegan. Siempre tengo que entrar yo a su base y a ellos no entran nunca a la mía. Qué putos maricones de mierda, hombre. Observad, observad. Mira, están todos aquí. Mira, uno tumbado aquí. Venga. Otro aquí, venga. Me encargo de su guardián. Venga, me lo voy a romper. Venga, lo rompo. Venga, ahora que lo rompo. Lo rompo. Hijo de puta. ¡Mórete! Venga, se muere. Venga. Venga, otro. Mierda ya, hombre. Joder. Se ha muerto con mi beti. Qué falso, tío. Confirmada. Venga. Helicóptero furtivo a la espera. Venga. Me saco el furtivo. Señor. Hostia, me viene uno por allí. Madre mía. Helicóptero furtivo en camino. Saliendo de embarque. Tiempo dos. La ha matido. Juego, fuego. Vale, bien. Lo maté. Ese también. Me persigue uno, no sé dónde, pero... Me lo cargo, venga. Despiadado. ¡Uh! ¿Qué estoy haciendo con ellos? Me mata un campero en la esquina. Es que siempre me matan camperos, tío. Es que es increíble. Madre mía. Se van a enterar ahora. Ahora les pienso tirar el extra al lado de estar. Empiezo tirar el lado de estar y el uvetol, que lo tengo. Hijo de puta, cabrones de mierda. Siempre están campeando, tío. Me tienen que joder a mí las gachas. Quítate de ahí, que estorbas, hijo de puta. Madre mía, no es un centífilo en la guá. Guá. ¡Sí, me peta! Ahora, ¿dónde está? ¡Qué campero en la ventana, Dios mío! Puta ventana de mierda. ¡Extrosivos listos! Saliendo un kilómetro al este. Mío de mi vida. Povero, aprendé a jugar carduti, coño. ¡Cabrón! Sí, esto es increíble. Esto es increíble. Venga, me cago en la puta, venga. Venga, a tomar por culo. Venga, vamos a hacer posición ya mismo. Ya me alcabrea, ya, ya me alcabrea, a ver. No mato a nadie. Me está diciendo que no mato a nadie, ¿eh? 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 No mato a nadie, no mato a nadie. Venga, vamos. Vamos. ¿Vas a hacer con el helicóptero también? Pues yo se lo destruyo. Venga, se lo destruyo, venga. A tomar por culo. Venga, a mí me saco el... el Logstar. Toma, venga, a uno que estoy haciendo con ellos, madre mía. Ahí está. No, ¿cómo es? Es que es falso, Dios mío. Es que es falso, tío. Venga. 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 Que ya me han tocado la coña. ¿Qué es lo que ha acabado yo? Venga, otro. Sí, lo estoy grabando, ¿vale? Pésame tranquilo, sí, que no tengo que subir yo. No son nadie, es que no son nadie. Es que me los cargo doblados. Qué campero. Madre mía, es de la ligera, Dios mío. Qué hijo de la grandísima puta. Voy a por ti. Madre mía. Me vienen por aquí. Me tengo que quedar aquí porque me vienen por aquí. Me vienen por aquí, me joden las lechas. Venga, muérete ya, zorra. Venga, se muere. Venga. Ahora vien por la zorra que vien. El que estaba aquí, campeando aquí. Vamos a ver. Claymore, Claymore. Me traigo una Claymore. Me cago en los campeones y me cago en su puta madre. Puta Claymore de mierda. Tiene que matar una Claymore de un puto campero que había ahí. Pues nada, es lo que hay. Hay otra cosa. Tirador abatido. Baja confirmada. Ballete de ayuda enemigo en camino. Venga. Hijo puta que haces aquí campeando. No son nadie, es que no son nadie. Venga, uno. Hostia de la escopeta, Dios mío. Me vienen de manada siempre, tío. Es que son unos putos dromedarios asquerosos. Me cago en emocionadora. ¿A poner guardián? Venga, pues yo todo destruyo, eso no hay ningún problema. Pero voy para una meta y no va a ser que venga un hijo puta. Sí, me venía un hijo puta, sí. Me venía un hijo puta. Qué raro. Blanco abatido. Con un cazador desplegado. Venga, vamos. Vamos. El paquete de ayuda enemigo en camino. Ah, sí, con el guardián sí nos cubrimos ahí, ¿no? Campero de mierda, hijo de puta. Siempre están así, cubriéndose entre ellos, los putos maricones. De mierda. No se mete, ni se le ve, madre mía. Yo lo cargo, venga. Venga, que asco, madre mía. Joder, si es que nada más que le va a atancar peros. Es increíble. Están ahí, sí. Evidentemente están ahí. Venga, empiezo. Están con el puto guardián de mierda. Hijo de puta. Atención, hubo un enemigo en camino. Atención, hacia el enemigo en camino. ¿Qué haces ahí con la ligera, hijo de puta? Campero de mierda, madre mía. Venga, destruido yo. Venga, asqueroso de mierda, hijo de puta. ¿Qué haces aquí? Otra vez, venga, pues te mato. Aprenda a jugar catuti, coño. Venga, empiezo. Otro escopetazo, venga. Te gusta mucho la escopeta, ¿no? Maricón. Bueno, he quedado 53.13 en directo, señores y señores. Bueno, no está nada mal. Siempre me han oído partidas buenas. Pero con los camperos no puedo, lo siento mucho. No puedo con los camperos porque yo soy de los que van a lo loco, van a por todas y ya está. Es lo que hay. No puedo Sky.